¿Se puede generar más confianza con personas adultas cuando se trata de pedir ayuda? Cuando se trata de pedir ayuda, lo que debemos hacer es acercarnos con personas adultas, que por medio de sus palabras y acciones nos hagan sentirnos seguras, que sean capaces de tomar en cuenta nuestros derechos, que no minimizan nuestras ideas, que atienden nuestras necesidades, sentimientos, y que nos escuchan, nos dejan expresar, nos respetan y nos valoren. Es necesario observar quiénes se preocupan por nosotras y la forma en que lo hace, escuchando cómo se expresa de nuestra persona. Es importante acercarnos a mamá o papá y platicarles lo que nos pasa. Si no se tiene la confianza con ellos, puede ser con algún hermano mayor, un docente, familiar, cercano, etc. Y aquí tenemos una imagen que yo encontré y que explica las acciones y palabras que hace un adulto de confianza. Acciones que hace un adulto de confianza. Escucharte cuando tengas un problema o una pregunta. Ayudarte y hacerte sentir segura. Respeta tu cuerpo y tu espacio personal. Algunas palabras que los adultos de confianza dicen cosas como Contestaré tus preguntas. Puedes decirme si tienes un problema. Me importa lo que piensas. Pues hoy en día sabemos que tener el derecho a vivir libres de cualquier violencia, a recibir desde pequeñas información, y a que nuestra opinión sea escuchada en todo momento, y en toda decisión que afecte a nuestra integridad. Aquí tenemos algunas maneras de pedir ayuda, ya sea de manera virtual o de manera física. De manera virtual tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, y como estas páginas hay muchísimas más, las que podemos encontrar ayuda. En manera física tenemos los Centros de Justicia para las Mujeres, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, líneas telefónicas, Institutos Estatales de Atención a la Violencia contra las Mujeres, y cabe mencionar que el 911 siempre está al alcance de tu teléfono las 24 horas. Y aquí tenemos un directorio de redes de apoyo para todas las mujeres, y como les mencionaba anteriormente, existen muchas redes en las que nos pueden ayudar, ya sea de manera física, en línea, o virtualmente. Poder llegar a eliminar y prevenir la violencia de género contra las mujeres, en los distintos ámbitos como en la familia, escuela, y dentro de la sociedad en sí, es una de las maneras de terminar los comportamientos violentos, y ser mujeres libres y capaces de ser felices, en un mundo donde se nos respete, por ser quien somos. Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera, y lo que ella quiera.